Músicos prepárense. Uno, dos, tres, maestro, que ellos me apoyan, está bien. Dele bajo. Máestro, cuando usted quiera. Nos fuimos a trompeta, ya. DJ Granmas, el oyster, el rayo va a ser. Me colé, 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 me colé. Me colé, me colé, me colé, me colé, me colé. Me colé, me colé, me colé, me colé. Me cerra la puerta de todos sentidos y mis amigos fueron mi enemigo. Ahora mis amigos son mis enemigos, ¿por qué será? Porque soy el rey o bail, el que tiene el mambo, el que está sonando, el que tiene los demás, cocotodito en pará. Y a los fariseos bailando mi música. Me colé, 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 me colé. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Me colé. Oye, Wellington. Andy, me. Y el ser que me tené. Bum, 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 bum. Me colé, me colé, me colé. Me colé, yeah, yeah, me colé. Me colé, me colé, me colé. Me colé, yeah, yeah, yeah. Me coló, me colé, me colé, me colé. Me colé, yeah, 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 yeah. Me colé, me colé, me colé, me colé. Y no tengo mi bling, mi oro, ni platino, pero mi música la bailan los humildes, los cotizados, los humildes, los angueados. Y hasta los campesinos, ¿por qué será? Porque soy el rayo, a lo que es una queja más Tú vas a tener que otorra por montón Un asesino en el micrófono Tengo un filipasado de piquete en la tarima Soy un tolete, tengo un DJ, un bajita Lo más cabrón, tú quieres sonar Te quieres pegar, mi costilla brilla Tú eres un gran telillo, soy el rayo Va a ver, rebe de asana DJ Gran Juan, el rayo va al palino del membro Lo estamos pegando y ya no están sonando No, no, es que me estoy guiando Y ya también hay coño